Personas se manifestaron en las afueras de la provincia del sector provincial de salud en procura de resultados de las pruebas PCR que los han realizado. Indican que tras la toma de muestra tardan entre 10 y hasta 15 días para conocer el resultado y que dichos retrasos ponen en riesgo su salud, pues no están recibiendo tratamiento pertinente en caso de estar positivos. 15 días hoy, todavía no habíamos salido, vine el martes y me dijeron que viniera hoy bien todo esto de aquí de las 7 de la mañana. La gente viene aquí a buscar sus resultados y miren cómo está la gente agombrada. ¿De qué le vale poner el toque de queda si ellos no son los dueños del pueblo y no organizan una fila? Miren cómo está la gente aquí como sardina. Entonces así él no está haciendo nada. Que trate de organizarse él primeramente para después organizar el pueblo. 13 días, ya yo he venido tres veces y yo soy una mujer demasiado enferma, pero demasiado. Si alguien está aquí infectado, no está infectado, está todo esto junto. Yo tengo nueve días que vine a buscar los resultados, vine el martes y me dijeron que viniera hoy, todavía no hay, todavía estoy esperando. El registro epidemiológico de salud pública para este viernes presenta 331 nuevos positivos en la provincia de Santiago que pagó para un total de 22.057 desde el inicio de la pandemia.